Bienvenidos mordiditos, que no se les olviden que tienen que buscar todos los productos seleccionados con el punto rojo. Señores, paguen dos y el tercero es completamente gratis, del 16 al 31 de marzo en todos los Dorian y Saks. Bienvenidos mordiditos, estamos listos para empezar este clip de farándula internacional ahora. Rico, disfrútenlo. Y es que resulta, se me cayó la tapa. Quieren venir a agarrarme a mí de marico. Ya huele a ñaño, señores. Yo tenía rato que no me emocionaba por una alfombra. ¿No te emocionaba? No me emocionaba. Qué bueno que te emocionaste en esta ocasión. Johnny Ness. En esta vez me emocioné y es que varía por lo menos de los artistas que me gustan más y estaban participando. ¿Como cuáles, compañero? A mí me gustó que estaba Bad Bunny. A mí me gustó que estaba Bruno Mars. Ahora no sé por qué me gustan un poquitito las canciones de Billie Eilish. Ay, sí. ¿Tú sabes cuál es esa? Póngela ahí. Esa es tu plena hora. Ahora me gusta de la nada. De hecho, un artista que por lo menos está dando paso. ¿Qué pasó? Ay, Dua Lipa también. Dua Lipa, no. Dua Lipa, por ti lo repiten. La presentación de Dua Lipa. Como dice mi amigo Peter, tiene que la base de la boca antes de hablar de Dua Lipa. Y es que sí, vamos a hablar de eso, pero no específicamente de los Grammys, sino que nuevamente traemos a colación al Chombo. Y es que el Chombo, como lo hemos dicho, está dando cátedras, señores. Ok. Este último tiempo se ha dedicado precisamente a educar y aunque de una manera u otra le van dando las razones. Ellos son artistas en todo el sentido de la palabra. En su momento él supo explicar que el reggaetón de la mata había muerto. Lo único que queda de reggaetón ahí, en esa pizza, es la masa. Pero arriba de eso le echaron arroz, fideos, un par de cubos de hielo, pero le quieren seguir llamando pizza de pepperoni. Y que lo que se escuchaba actualmente era pop, pop urbano. Creen que solamente porque siguen usando un tumpa-tumpa automáticamente le pueden llamar reggaetón. Porque lo dicen ustedes, pues. Reggaetón ya para él, del de la mata, el que se hacía, no existía. El mundo se vino abajo, insultaron aquí, insultaron allá, luego se metió Daryl. Daryl, o Daryl, I don't know. Daryl. Daryl. Figure it up. Se metió y se formó el... Daryl, Daryl. Invocaron a Flex. Hola, ¿cómo estás? Por eso que asesiné y me dicen mierda. Fue bastante irrespetuoso, pero él dijo sexy nasty. Ay, vamos a hablar de sexy nasty. Creo que él se llama Hugo Stoker, no estoy muy segura. Hugo Stoker. ¿Pero qué pasó? Aparentemente, no, aparentemente no. Los Grammys le dieron la razón al chombo. Escuchen lo que va a salir. ¿Por qué? Porque en la categoría en donde estaban colocados todos los artistas que nosotros conocemos como reggaetoneros, realmente tenía un título llamado... Pobre Urbano. Y resulta que el dios del reggaeton, precisamente, Bad Bunny, que se autonominó, fue el que ganó el premio. Y obviamente la publicación del chombo no se iba a dar a espera. Tranquilo, Bobby, tranquilo. Yo siento que de una manera u otra los boricuas no se quieren dejar ganar. Es mi percepción y no sé por qué siento que de este lado no les quiero llamar batalla o combate, pero siento que el chombo está como solo. No me parece que está solo. A mí me parece más bien que él no está peleando. Porque él no tiene nada que pelear, porque él tiene la razón. O sea, música anglo por todas partes, pero tú quieres que le sigan diciendo reggaeton. Pero usted no cree en nada de eso, muchacho. Él no tiene nada que pelear. O sea, él no está peleando. Es más, él simplemente, en sus canales de YouTube, es la que se dedica. Educa, él ni siquiera monetiza, porque usa tanta cantidad de música que obviamente eso él lo hace porque él quiere que la gente entienda de música y aprenda de música. Y cuando los poperos dijeron, hey, pero honestamente ahora que estamos sentados acá en este auto, no nos podemos llamar reggaetoneros. Y la industria dijo, ahora nos vamos a llamar pop urbano. Y ustedes todos son artistas urbanos. A mí me gusta el reggaetón para bailar y todo. Y yo estoy consciente de que la generación, digamos del reggaetón, desde las más, digamos, más old school, hay algo que siempre van a tener que respetar. Ellos fueron influenciados por la música que salió de aquí. ¿Están listos? Hasta la mano si tú estás cosando, hasta la mano si tú estás cosando, hasta la mano si tú estás cosando. Muévelo, 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 ¿cómo lo vas a hacer? Ven a bailar aquí, ven a cosar aquí. Nos mataron un poco de reggaetón. Nos mataron un poco de reggaetón. Los artistas nacionales decidieron enfocarse en lo local y no expandir tanto su producto. Es verdad, eso es cierto. No sabes lo que a mí me ha costado mi carrera. Para tú decirme a mí que yo no soy tu artista, a mí no me interesa, peores cosas en la vida he perdido. Pero todo lo que fue Cuentos de la Cripta y su banda, que son los cimientos y por la inspiración y el entender, digamos, agarrar el gusto para toda esa generación que eventualmente se transformó en las generaciones que ustedes conocen. El chombo está involucrado. ¿Les guste o no? Con esto yo no estoy ni desprestigiando, ni desmeritando, ni menospreciando a ningún artista pop. ¿Qué hago, papi? Ellos son artistas en todo el sentido de la palabra. Pero ahora te voy a definir con la siguiente analogía, cómo opera el pop. El pop es como si fuera un parásito de todos los géneros. Que se le pega, se alimenta de lo que necesita de otro género bien establecido y lo convierte en otra cosa. Y sigue su camino. Y yo me puse brava, yo le puse un beso y se le puse en el pie, porque las cosas son como son. ¿Les guste o no? Es que yo creo que de repente ellos pensarán así. Ojo, y éramos otros tiempos. Ellos pegarán así. Pegarse antes no era como pegarse ahora. Claro. Porque pegarse ahora con esto, que aquí te está viendo alguien de China, de Malasia, de España, de Francia. A la misma vez, no es lo mismo que pegarse en esas épocas. O sea, es algo totalmente diferente. Con el quieren no se vende, con con billetes de a veinte, el quieren cruz no se vende, ni aunque tú lo vengas ciencien. Me opongo rotundamente. Ambos tienen su mérito, pero me imagino que porque quieren generar polémica. O puede ser que realmente se están heridos, porque al final de la historia Chombo tenía razón en dos cosas. Daddy Yankee dijo que iba a revivir el reggaetón y su canción no llegó a lo que se esperaba. En comparación. Exacto. O sea, yo me esperaba un hit como La Gasolina y yo amo a Daddy Yankee. Y lo otro fue, él siempre dijo, el reggaetón no es, o sea, no está clasificado como reggaetón. Y los Grammys le dieron la razón. Entonces al final de la historia, por eso te digo, él no está peleando, están peleando los demás. Y entonces dice Yankee que, aunque suene feo, si ve al Chombo le saca el dedo, esto en su nuevo tema titulado El Palabreo. Yankee es liso, metiéndose también con el Chombo. Ahora el Chombo es la piñata de todos ellos pa' que le estén dando sin parar. Así, no. Lindo. Yo entiendo a los boricuas, porque ellos dirán, este es mi producto y nadie va a venir a hablar mal de mi producto. Pero la realidad es que... Es lo que hay, tienes que... Es lo que hay, o sea, el Chombo dijo su opinión y su opinión, bueno, se terminó convirtiendo en la realidad. Yo no juego al dolor ni me hago la víctima. Lo que hago es decir la verdad. Como dijo el señor Yapa. Polo Polo. ¿Qué le desea Polo Polo para esta fiesta? ¿Qué le desea Polo Polo para esta fiesta? Cualquier cosa puede pasar. Matillo, Matillo. ¿Le sacamos la carta hasta allá pa' aquí? ¿Le sacamos el hace? Y llegamos a 200 dólares. ¿Le sacamos la carta hasta allá? A Yapa. Yo soy un hijo de Dios y con Dios todo está hat. Me gusta. Nos vemos en la próxima.